Buenos días, seguimos con el tío Charlie, una enseñanza más. Una equivocada idea te hace creer que eres muy valiente, osado y romántico por declararte en público y que esa acción será muy valorada por la mujer a la que te la quieres declarar. En el perfecto escenario de tu mente, ella te abraza, te besa y se muere de deseo por ti por el detalle. Pero la realidad de las cosas es que a ellas no les gusta la presión social de aceptarte una propuesta de noviazgo o matrimonio en público y eso se debe porque muy probablemente tú para ella no seas nada serio. Solo eres una relación de transición, de proceso, porque las mujeres siempre buscan tener una pareja, aunque no lo amen, que les da estatus tener un tipo a su lado, el cual tiene como sirviente romántico a ese tipo. Pero no lo aman, aman lo que él hace por ellas. Es por eso que cuando les haces una propuesta más seria para formalizar la relación, ellas la rechazan porque no es el hombre con el que ellas quieren esa relación. Solo es una mascota de compañía y el que él haga presión social no la hará cambiar de parecer con la precaria situación sentimental en la que lo tiene a él. Bueno, antes de que comente eso, les quería decir que pasen por mi canal y por mi página de internet que es relacionesdeparejapolaridad.com Aquí la pueden ver un poco. Si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo al número de WhatsApp que es el 593-9607-606-71 y también hay opciones para hacerse miembro de mi canal. Apoyador del canal número 1, 549 al mes y apoyador del canal número 2, 2499 al mes. Sigamos con el tío Charlie. Ah, cierto, les puedo dar también consultas. Si ustedes tienen algún problema con una mujer, yo les puedo ayudar a resolver eso. Les puedo dar consultas de una hora, 30 minutos y cuarto de hora. Y los precios respectivamente van con eso. Entonces sigamos con el tío Charlie. Bueno, la verdad es que cuando una relación funciona es cuando, y sobre todo cuando hay atracción, es cuando hay la polaridad entre lo masculino y lo femenino. Eso de buscar relaciones, de declararse, de querer compromiso, de querer matrimonio, de querer una relación seria, de querer atrapar, eso es la polaridad femenina, eso es lo que las mujeres quieren. Las mujeres desean eso. No es lo que dicen en las películas, en las novelas, eso es una estupidez. Aquí el tío Charlie está un poco equivocado, a mi parecer, con el estudio que yo tengo sobre el caso. El problema no es ella. El problema somos nosotros los hombres. Que proyectamos muchas de las veces nuestra atracción sobre una mujer que no tiene ningún tipo de interés sobre nosotros. El mundo no te debe a ti entendimiento. El mundo no te debe a ti que tú tengas una vida fácil. El mundo no te tiene compasión a ti. Simplemente el mundo, cada uno de nosotros, tratamos de sobrevivir y llevarnos lo mejor que podemos en nuestra vida. Entonces, la mujer, si no está interesada en ti, si no te valora hacer actos románticos, declararte en público, decirle cuánto la amas, que es la mejor mujer del mundo, que va a ser la madre de tus hijos y todas esas estupideces que en las películas funcionan, que no es normal, que no es natural, que no es verdad, porque muchos de esos escritores de los guiones son hombres fracasados, que no entienden ni tienen relaciones con las mujeres. Y segundo, muchas de estas agendas a nivel mundial están diseñadas para de alguna manera masculinizar a las mujeres y feminizar a los hombres, y de esa manera producir familias inestables y tener más control sobre la sociedad. El declararte con una mujer públicamente lo puedes hacer ya cuando es una mujer que te ama mucho a ti y ha hecho muchas cosas por ti y es una mujer con la cual ya tienes hijos y familia. Yo tengo 40 años ya. En mis 40 años nunca he dicho a una mujer quieres ser mi novia, quieres casarte conmigo, quiero llevar una relación seria contigo. Nunca. A pesar de cuando era joven que era más ingenuo y un poco más estúpido, digamos, en este aspecto, no lo he hecho primero porque no tenía muchas posibilidades ni experiencia ni tampoco tenía la capacidad y el valor de hacer eso. Pero no lo digo yo. ¿Por qué? Porque yo veo el lenguaje corporal de una mujer cuando sale conmigo, cuando acepta mis caricias, cuando acepta mis avances, y sé que ella está lista para ser una pareja mía o una novia y ellas asumen voluntariamente que quieren una relación contigo cuando tú no las presionas, cuando tú no insistes, cuando tú no te desesperas, cuando tú la dejas a ella que venga hacia su ritmo, en su ritmo mejor dicho, o en su velocidad hacia ti. Las mujeres, en este aspecto, son como hornear un cake o un pastel. Son lentas. A llama baja. O a color bajo. Y los hombres somos como interruptores de luz. Apenas vemos a una mujer, nos prendemos ya. Ellas son muy diferentes, son cautelosas. Porque no saben si ese hombre es bueno o malo, si se meten con un mal hombre, se embarazan de ese mal hombre, les puede traer muchos problemas en la vida. Del hombre es más fácil. Obviamente que hay leyes ahora, pero al mismo tiempo, esas leyes no muchas de las veces pueden regularse mucho en nuestros países, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Ahí abusan demasiado de los hombres. Entonces muchos de esos hombres proyectan su atracción de ellos sobre ellas y además creen las estupideces que dicen en las películas y novelas. No, eso no funciona. Ahí las mujeres están actuando como hombres y los hombres están actuando como mujeres. Por eso que las mujeres siguen a hombres tóxicos, chicos malos y estos hombres que las maltratan. ¿Por qué? Porque ellas prefieren un hombre que las maltrata que un hombre que las aburre. Y el romanticismo y el declarar tu amor y decirle que ella es lo mejor de tu vida no les gusta a ellos porque no es algo genuino, no es algo sincero. Es algo que no estás diciendo de verdad, sino es algo que simplemente estás diciendo para de esa manera agradarla a ella y de esa manera tratar de llevarla a la cama. Seamos sinceros. Los hombres no es que nos enamoramos, los hombres es que sentimos lujuria por esa mujer y al sentir esa lujuria por esa mujer queremos estar con ella y eso nos hace sentir bonito dentro de nuestro corazón, nuestro cerebro reptiliano. y eso nosotros pensamos que es amor, pero no es así, es lujuria, es deseo sexual. Aquí podemos ver que él está llevando serenata y aquí vemos que ha botado el ramo de flores. Esto está bueno para una esposa, una mujer que te ha dado hijos, que lucha junto a ti, que se lo merece. No de buenas a primeras, no le puedes dar eso a una mujer. Si sales con una mujer en una primera cita, llévale al lugar más económico. No tienes que tratar de impresionarla, pero esto es culpa de los hombres. Muchas de las veces. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres se venden, yo he visto, se venden con las mujeres. Yo tengo esto, tengo carro, quieres que te pague esto, quieres que te dé otra cosa. Entonces las malas mujeres se van a aprovechar, las buenas mujeres las vas a alejar, las vas a repeler, porque van a decir, este hombre está queriendo comprarme a mí como prostituta. Entonces, el mundo no te debe entendimiento, el mundo no te debe compasión, el mundo no te debe empatía, el mundo te debe responsabilidad y aprender a asumir tu rol como hombre. Por eso está mi canal, para que aprendan todo sobre esto, para que yo les pueda ayudar. También tengo consultas en las cuales yo les puedo ayudar y decirles cómo pueden cambiar su vida. Yo soy un hombre que mide casi un 80, en mi país soy alto. Soy un hombre que cuando era más joven era más atractivo, ahora ya tengo mi edad, bueno, pero los hombres maduramos como el vino y las mujeres como el pa. Entonces, yo tenía muchos chances o muchas oportunidades con las mujeres. Cuando yo era adolescente y era adulto joven, ahora ya no salgo mucho, paso dedicado a mi trabajo y a mi negocio. Pero cuando salía, me acuerdo que las tres primeros citas, diría, no citas o encuentros, encontré las tres primeras mujeres, me fue mal. Me fue mal, porque no sabía qué decir, cómo actuar, actuaba nervioso, desesperado, esperaba que ellas me besen a mí y eso no iba a ocurrir. Y gracias a eso, yo pude aprender y pude saber qué es lo que debía hacer y cómo debería interactuar. Porque mi papá nunca se comportó así, él era un simp también, que las mujeres le sacaban dinero a él. Entonces, yo aprendí esto, me iba a blogs donde los artistas de ligue o pick-up artists que dicen, comentaban y yo desde el 2005, 2006, vengo aprendiendo esto, más o menos. Y ahí es cuando yo aprendí y cambié totalmente mi vida, pero ustedes deben invertir su tiempo en aprender esto. Por eso, yo doy consultas y pasen por mi canal de YouTube, Relaciones de Pareja, Polaridad, Musculina. Muchas gracias y excelente semana para ustedes.